Me voy a casar, ay mamita, me quiero casar Solo me falta la novia y la plata, casi casi no me cuelta Para que lo moces, aguilar en su fiesta Me voy a casar, ay mamita, me quiero casar Me voy a casar, ay mamita, me quiero casar Solo me falta la novia y la plata, casi casi no me cuelta Solo me falta la novia y la plata, casi casi no me cuelta Yo no estoy vicario, compadre, me quiero casar Yo no estoy vicario, compadre, me quiero casar Solo me falta la novia y la plata, casi casi no me cuelta Solo me falta la novia y la plata, casi casi no me cuelta Si te dejo el tren Me voy a casar Miguelito, me quiero casar Me voy a casar Santiago, me quiero casar Solo me falta la novia y la plata Casi casi no le falta nada Solo me falta la novia y la plata Casi casi no le falta nada Yo no estoy tan viejo gabucho, me quiero casar Yo no estoy tan viejo Javier, me quiero casar Solo me falta la novia y la plata Casi casi no le falta nada Solo me falta la novia y la plata Casi casi no le falta nada Yo estoy jovencito, Stalin me quiero casar Yo estoy jovencito, Ramiro me quiero casar Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le falta nada Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le falta nada Te quiero casar, Teo Junior, me quiero casar Yo quiero casarme, Aguilar, me quiero casar Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le falta nada Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le falta nada ¡La plata! En toda la gana A mi lado en su fiesta